Soy el Pastor Oscar Hernández y me da mucho gusto como todos los días de poder llegar hasta el lugar donde te encuentras y lo cual agradezco y también al Eterno por brindarnos la oportunidad de encontrarnos día con día para escuchar su palabra, el mensaje que tiene preparado para cada uno de nosotros. Ya listos, con entusiasmo. Nuestro tema de hoy, disfruta tiempo. La base bíblica está en Lucas capítulo 12, verso 19 y verso número 20 que dice Y diré a mi alma, alma muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedir tu alma y lo que has provisto, ¿de quién será? ¡Wow! Impresionante esto. Me pongo a pensar en toda esa gente que está preocupada por todo aquello que ha acumulado en su vida a través de su esfuerzo, trabajo, negocio, herencia. Pero que al morir no sabe a ciencia cierta quién va a disfrutar de todo aquello que obtuvo a lo largo de toda su existencia. Lo más lamentable de esto es por qué esperar a que venga esa congoja cuando se tiene la oportunidad de ser uno mismo el que pueda disfrutar de todo aquello que a través del esfuerzo se logró alcanzar en la vida. La narración del Señor Jesús en esta parábola nos muestra la historia de muchos que se desgastan en el largo trabajo en la mayor parte de su vivir y que cuando se disponen a gozar de la vida se dan cuenta de que ya no tienen el tiempo suficiente para poder hacerlo. El hombre de la parábola decidió derribar sus graneros y construir otros más grandes para acumular más bienes. Hizo todo lo suficiente para engrandecer sus riquezas, pero se le olvidó que él pudo ser el protagonista de saber aprovecharlos junto con la gente que le rodeaba. Con esto no estoy dando a entender que sea malo tener bienes por lo que genere nuestro trabajo, sino el no saber deleitarse y usarlos uno mismo. Cuando muramos, nuestro dinero permanecerá en el banco, pues en vida no supimos sacarlos y usarlos. En la realidad, cuando partamos, habrá mucho dinero que no nos atrevimos ni siquiera a gastar. Uno de los magnates de negocios de China murió. Su vida quedó con 1.9 billones de dólares en el banco. Tiempo después se casó con quien era su chofer. Y su chofer dijo, todo el tiempo pensé que yo trabajaba para mi jefe, pero ahora me doy cuenta que mi jefe trabajaba para mí todo el tiempo. La enseñanza primordial ante esto es, es más importante vivir mucho que tener riquezas. Por lo tanto, debemos esforzarnos por mantenernos lo más sanos y saludables que se pueda. Estar sanos y plenos nos permitirá no solo trabajar, sino también el poder gozar de lo trabajado. Se dice que un teléfono de última generación, 70% de sus funciones son útiles. Para un vehículo lujoso, 70% de su velocidad y de sus aditamentos no son necesarios. Si posees una casa o villa lujosa, 70% del espacio no se usa ni se ocupa. ¿Qué tal las prendas de nuestro guardarropas? El 70% de ellas no las usamos. Una vida de trabajo y ganancia, el 70% es para que se los gasten otros, incluyendo a nuestros hijos. Si vemos las cantidades, cada uno de nosotros gasta y disfruta solo un 30% de lo que genera. Por lo tanto, debemos proteger y hacer buen uso de ese porcentaje. ¿Cómo? Ve a un chequeo médico y así podrás prevenir posibles enfermedades. Bebe más agua y haz ejercicio. Aliméntate de manera saludable. Aprende a dejar ir, incluso si te enfrentas a grandes problemas. El hacerlo te permitirá estar libre de estrés. Esfuérzate para dar tu brazo a torcer, incluso si estás en lo cierto. Vanas discusiones no convienen a nuestra estabilidad emocional. Permanece humilde, inclusive si eres muy rico. Aprende a estar satisfecho, incluso si no eres rico. Ejercita tu mente y cuerpo, incluso si estás muy ocupado. Haz tiempo para las personas que te importan, en especial a las más importantes que suelen ser, las que ves en el espejo. O sea, tú mismo. Y especialmente, pon a Dios como la prioridad en tu vida. Esto permitirá que exista paz y orden en tu interior. Y por último, ríe y ríe más. La risa no cuesta nada y es curativa para el alma. Conclusiones Puedes vivir la vida de dos formas, lamentándote por todo lo que la vida no te dio, o disfrutando de lo que sí tienes. El tiempo que se disfruta es el verdadero tiempo vivido. Cuando disfrutas de tu vida es más importante que cuánto tienes en la vida. Disfruta de la vida, recuerda que tiene fecha de vencimiento. Reflexiona Alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Consideras que tienes mucho tiempo para disfrutar lo que tienes. Muchos que se desgastan en el arduo trabajo en la mayor parte de su vivir y que, cuando se disponen a gozar de la vida, se dan cuenta de que ya no tienen el tiempo suficiente para poder hacerlo. ¿Sueles gozar de lo que has obtenido en la vida? Estar sanos y plenos nos permitirá no solo trabajar, sino también el poder gozar de lo trabajado. ¿Mantienes a tu cuerpo en buen estado y te das tiempo para darle descanso y disfrutar de tus bienes? ¿Lo que has provisto, de quién será? ¡Wow! Espero que sea de utilidad y mucha reflexión a tu vida este mensaje. Disfruta tiempo. Ahora que tienes salud, ahora que tienes fuerza, ahora que todavía te levantas con ánimos. Ahora que tienes cuentas quizás en el banco, guardadas en tu casa o no sé dónde. Ahora que puedes disfrutar de tus casas, de tus autos o de lo que Dios te ha dado. Y si no te los ha dado, aún puedes disfrutar de esa bicicleta vieja o de ese auto último. Bueno, de último modelo, sino de modelos pasados. Puedes disfrutar de tu familia, de tus hijos, de todo lo que Dios te ha dado. Recuerda, no se necesita ser rico para disfrutar de lo que se tiene. Recuerda, hay que ser humilde si es que eres rico o hay que estar satisfecho, inclusive si eres pobre. Ánimo, Dios contigo, Dios te fortalezca y te permita disfrutar de tu vida en este día y en el resto de tu existencia. Y yo espero encontrarte mañana, si Dios nos da vida para volvernos a escuchar en un devocional más bajo la unción del Espíritu Santo. Hasta pronto. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!